Estamos en todos lados, hay corte por todos lados, acá en la provincia de Tucumán, el pueblo obrero vino acá a la casa de gobierno, junto a los compañeros del EMTR 12 de abril, donde venimos realmente a reclamarle a este gobierno y al gobierno nacional, donde también están los compañeros, la falta de alimento, la amenaza ya con que no hay presupuesto, que nos van a dar menos mercadería, cuando no tendrían que entregar más mercadería, por lo costoso que hay, por la situación económica en la que se está viviendo. ¿Cuántos comedores, merenderos hay en la provincia que están pasando por esta situación? Nosotros tenemos 64 merenderos y entre ellos comedores, ¿por qué no podemos hacer comedores? Por la misma razón de que no tenemos dinero para comprar lo que sería lo fresco, entre carne y verdura. Los compañeros muchas veces ponen de ellos, pero bueno, no todas las veces, sino que bueno, en cambio haciendo los chocolates, haciendo un arroz con leche, tenemos la leche y tenemos la materia prima para hacerlo. Provincia, me decías, ¿hay cortes en qué parte? Bueno, hay un corte en la ruta de Alderete, que es la alternativa, hay un corte en La Cocha, hay un corte en Alverde, hay un corte también en Aguilar, en Río Chico, y bueno, y acá en distintos puntos de lugares que hasta Antafí Viejo y Villa Carmela también están los compañeros cortando. Si bien esta es una situación muy difícil para todo el sector, ¿cómo están pasando con estas situaciones que se han dado en la provincia con respecto a robos en locales, saqueos? Sí, es tremendo porque bueno, nosotros nos organizamos, jamás nos vamos a organizar a los compañeros para hacer ningún robo, ningún saqueo, siempre le decimos a los compañeros que no es ninguna solución, no nos lleva a nada, a delinquir, sino venir a la Casa del Gobierno realmente a pedir una respuesta acá y traer los reclamos acá. Hay derechos que los tenemos nosotros y hay obligaciones que tiene el Estado, que tiene la obligación de sostener a miles de familias con Estados realmente tremendo, que es la situación, la falta de comida, la falta de trabajo.